Me está hablando a mi Espera un momento por favor No ve que me estoy cepillando el cabello Le dije que esperara un momento Sí, no se preocupe, ya termino Tengo el cabello tan hermoso Se probé, por eso me envidia Ay, bueno ¿En qué puedo ayudarla? Tiene cita porque acá todas las atenciones son con cita Que ya llamó y que le dijera Bueno, como verá no tengo mucho tiempo Así que bueno, le haré su cita Su nombre Su nombre Qué horrible Nada Su número de DNI Su número telefónico Su dirección Bueno Ok, tiene cita y media hora Puede esperar o si quiere se puede ir ¿Con qué doctor le gustaría atenderse? ¿Tiene alguno especial o le puedo asignar uno yo? Es la primera vez que viene Con el doctor, no la clínica Ok, bueno Es para tratamiento de cabello Ok, inyecciones de vitaminas Bueno Perfecto Ya está su cita La voy a ayudar en algo más Porque mira, está muy ocupada Entonces si desea otra cosa Se la puede decir a mi compañera Ah, me olvidaba Tienes la cita Con el doctor en media hora En la oficina número 5 Sí, el doctor la había llamado Ok, gracias Hola, ¿cómo estás? Sí Bueno, veo que te toca Ok ¿Ya has venido antes para tu revisión? ¿O es la primera vez que viene? Ok, eres nueva Perfecto No te preocupes, también tu nombre Porque no me apareces en el sistema Sí, solo me dieron una hojita Y la verdad es que nunca me la da Me sale que no tienes una cita Sí, pero lo extraño Sí, pero lo extraño Es que me dieron una hojita Que decía tu nombre Pasó algo en recepción Anotaron bien tu nombre Y todo eso ¿Por qué no me apareces? Ok Sí, no te preocupes La chica es nueva Bueno Yo haré una para ti Sí ¿Me permitas tu nombre completo, por favor? Gracias Lino nombre Ok Bueno Entonces ¿Vienes para una revisión? ¿Vienes para un tratamiento? Ok ¿Quieres que te inyectemos Vitaminas? Bueno Sí, no te preocupes No es muy doloroso Porque te voy a dar Como unas gotitas Así Y cuando te las tomes Inmediatamente No vas a sentir ningún dolor Ok Sí, es un nuevo tratamiento Que estamos empleando En la clínica Perfecto Necesitaría que me des Tu número de DNI Por favor El número telefónico De algún familiar O O un pariente cercano Su nombre Ok Vale Perfecto Bueno Listo Ya está tu cita Ya está tu reservación Ya está tu historia Así que Podemos empezar Si cabello lavado O Vale Está bien Pero te pusiste Acondicionador Ahora solo shampoo Solo shampoo Perfecto Está bien ¿Quieres saber Ahora el costo? ¿Quieres que te lo digamos Al final? Al final Perfecto Sí Para que te den Tu boleta Y todo eso Vale Bueno Entonces Quítate por favor Todos los aretes Y eso que tengas Sí Porque vamos a entrar A una salita Y ahí no puedes entrar Con eso Ok No te preocupes Yo voy Yo voy preparando Todas las cosas Sí Para entenderte Vale Bueno Bueno yo me voy a estar Cernando Por aquí Sí Bueno Te voy a dar Las aguditas Las aguditas Te voy a colocar Un poquito de aguditas Sí Porque necesito que todo el cabello Este bien mojadito Y porque si no nos vamos a poder empezar con un tratamiento Mientras te voy peinando Para que vaya haciendo efecto Las aguditas Así No te preocupes 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 me voy a colocar los guantes me voy a colocar los guantes bueno primero voy a ver si estás en condiciones de poder ponerte la vitamina C porque si tienes por ejemplo un quito o un caspita no te lo voy a poder colocar voy a estar hirviendo principalmente voy a estar hirviendo donde te voy a colocar los guantes me voy a ayudar me voy a ir a colocar los guantes ok bueno al parecer todo está en orden por este lado voy a continuar con el otro lado así ok perfecto te voy a colocar ok 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 ¡Gracias! 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 Solo van a hacer cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a dar un masajito ¿No sangra? ¿No duele? ¿O te duele un poco? No, nada, perfecto Vamos a seguir tomando ¡Gracias! 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 Vale, yo creo que cosas son suficientes ¿Si? Porque si no no te va a entrar la otra por acá ¿Ok? Ahora te tengo que estimular el área lo tengo que limpiar un poquito y a la vez te voy a estimular un poquito Ok ¡Gracias! 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 Bueno corazón, ya estás listo los cuidados los cuidados que debes tener esta semanita solo es una demandación como no vas a salir a ningún lado entonces trata de no levantarte el cabello ¿Si? por lo menos para que haga efecto entre muy bien en tu cuero cabellado y ahora ¿Ok? Siempre date unos masajitos pero no donde está inyectado sino en la parte de atrás o tú por acá ¿Si? ¿Si? ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? No, no te preocupes si te duele todo es solo para acetamol en caso de que no haya dolor entonces no toma nada por favor si no te preocupes igual te voy a dejar mi número en la receta para que no tenga ningún inconveniente perfecto entonces me esperas por favor en la otra salita ¿Ya terminaste? Bueno ¿Qué te dijo el doctor? ¿La doctora? Ah ¿Si? No, no, no es que justo me equivoqué en poner tu nombre entonces por eso debe ser que no encontraba la silla pero bueno ya que terminaste entonces dime ¿Qué te dijo? ¿Te dijo que regresaras? ¿Te dio alguna receta? ¿Alguna indicación? Por favor ¿Me puedes decir? ¿Por qué no soy adivina? Ok 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 ¿Ya salió? ¿Si? Bueno ¿No te dio ninguna vitamina? ¿Ni nada? ¿Si? bueno escribió su número de teléfono supongo que para que le llamen Ok Ok bueno ¿Eso es todo? ¿Si? ¿No? ¿No necesitas nada más? Bueno espero haberte ayudado un poco ¿Si? las indicaciones que te dio la doctora es todo absolutamente nada ¿Si? ¿Si? hasta luego ¿Si? ¿Si?